Yo quiero presentarle a este cantante que se llama Jorge Mario Meña. Ustedes no han visto una canción hace 14 años que yo estoy seguro que ellos se la saben. No, yo no creo que ellos se acuerden de eso. Júrenlo porque yo sé que ellos la dedicaron como yo la dediqué. Les voy a hacer la introducción y no me queda mal. No, ellos no me pueden quedar mal. Yo no creo que se acuerden, pero bueno, vamos a ver. ¿Y dónde está la mujer? Ay, buena está la que llegó, parece que es una bendición. Y le voy a echar el pecho para decirle que ella a mí me gusta. Y le voy a decirle quiero que no importa si ella se disgusta. Me tiene enamorado, me tiene loquito, me tiene entusiasmao, qué cuerpo tan lindo. Me tiene enamorado, me tiene loquito, me tiene entusiasmao, qué cuerpo tan lindo. Me tiene enamorado, me tiene entusiasmao, qué cuerpo tan lindo, me tiene entusiasmao, qué cuerpo tan lindo. Y que viva nuestra reina, la hermosa cinta. Y mi compadre Beto Silvara, de mi alma y mi corazón. Compartado Yo quiero que me repita esa melodía Y se la vamos a dedicar A la reina Y a todas las reinas Que están aquí en esta noche ¡Vaya, vaya, coño, coño ¡Vaya, hermano! Me tiene enamorado Me tiene lojito Me tiene entusiasmado Que cuerpo tan lindo Me tiene enamorado Me tiene lojito Me tiene entusiasmado ¿Y dónde están las mujeres de Galapa?